Es un clásico acá en Corazones Ardientes recibir a nuestra amiga, a Jime, Jime La Torre, una genia. Gracias. Que está sacando el libro. Venís a sacar fotos de tu libro. Vengo de sacarme fotos, pero el libro sale en noviembre. Por eso está más linda que nunca, por eso. Sí, le mando... Gracias Janet, que me maquilla siempre para el libro. Gracias. Así que está sacando el nuevo libro ya para... Sí, 2019. En noviembre sale y bueno, hoy estuvimos haciendo una producción. Señal, qué bueno. No sé, te ve brillante, con más linda que nunca. Gracias, gracias. Estamos tratando. Bueno, esta semana hemos tenido, ya viene pesada con el tema de las brujerías. Que a la señora le interesa, a quién le interesa, a todos nos interesa. Total. El tema Redrado y Luciana Salazar. Parece que Luciana Salazar encontró en el freezer de Redrado un vaso con el nombre de ella congelado. Y se armó una de un tole y tole. Y empezó en toda la televisión, en la radio, en todos los medios, a hablar de la brujería. ¿Esto da resultado o no da resultado? Es un verso... ¿Qué... qué... qué... Primero que nada te voy a decir algo. No es brujería poner a alguien en el freezer. Digamos que para desmitificar el tema, brujería es cuando vos le pedís a alguien que te haga algo. O sea, vos le decís, ay, yo no me animo. Me metés al tipo en el freezer y viene tu amiga y te dice, sí, yo te lo voy a meter en el freezer. Eso es brujería. Aunque sea algo, nada, poner un nombre y escribirlo. Pero esa amiga que te lo hizo, cuando vos se lo pedís a alguien porque vos no lo podés hacer, eso es brujería. Y si vos lo ponés, ¿no? Y si vos lo haces porque vos necesitás sacarte a alguien de la cabeza y te hace mal, lo haces, no pasa nada. No estás haciendo nada malo porque no estás pagando o debiéndole un favor al otro. Porque el tema con la brujería es que la magia se paga. Entonces, si vos se lo pedís a alguien, eso tiene una devolución. Claro. Entonces, desmistifiquemos esto. Si vos estás en tu casa y, no sé, te peleaste con tu novio y tu novio te sigue hablando y te habla y te habla. Si es este pibe, no me lo puedo sacar más de encima. Al congelador. ¿Querés ponerlo en el freezer? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero esto que pasó con este chico redrado, digo, alguien le tendría que haber dicho, primero, no va el frasco así, tipo, abrís el freezer y este el frasco, el nombre así. No, no, no. Inexperto. O sea, no. Inexperto en hacer cosas. En frizar. Con lo cual, me parece que no sé si están así. Viste, como que lo dudo. Porque aparte, cuando vos lo frizás con el vasito y todo, que muchas personas lo hacen, el vaso, el hielo, no te deja ver el nombre. ¿Qué lo escribiste? Así gigante, con un marcador negro, para que ella abra y justo lo vea. ¿Cómo lo ve? Es raro. No tendrías a hacer un rollito, ¿no? Exactamente. Exactamente, se dobla, tiene todo un sistema. El papel queda abajo. O sea, me parece que... O sea, un curso de freezer y brujería. Claro, no, no, no. O sea, quedó, no es brujería. Eso ya está, está mal hecho. Luli, quédate tranquila, que no es una brujería, no te va a pasar nada. Muy bien. No vas a quedar frizada. Te la queremos a Luli, es amiga. Nada, es una divina parte. ¿Qué vas a quedarte mal porque este tipo metió en el freezer? Pero ya, olvídate, Luli. Pero hay trabajos, ¿no? Sí, existen, existen. ¿Y dan resultado? A mí me da miedo preguntarse. A ver, yo siempre digo, y a mí me enseñó alguien muy importante de la tele, me dice, nunca cuentes cosas que la gente pueda llegar a hacerlo y tomarlo en su casa. Eso me lo enseñó Julián Weich. Y yo siempre lo respeto y nunca te voy a decir lo que hacen o no hacen. Yo sé perfectamente toda la gente que hace cosas y todo. No te voy a decir nada. Jamás me vas a ver agarrar nada. Pero yo quiero saber si es efectivo. Depende de muchas cosas. Efectivo es cualquier cosa que hagas vos, para vos es efectivo. Cualquier cosa que hagas vos, que lo hagas o para sacarte a alguien de encima o para algo bueno, para algo más. Lo que sea que hagas, mientras lo hagas vos, no es brujería. El problema es cuando vos vas y lo pagás. Yo veo, por ejemplo, a veces en las paradas de colectivo todos esos cositos chiquitos que dicen unión de parejas. Y un teléfono, unión de pareja, eso no es verdad. Que si te dejan vos, vas a alguien y alguien te ayuda. Eso es todo una cosa que no está bueno necesitar de alguien para. Ahora, si vos querés hacerlo y vos querés tomar nada, algo sencillo, querés hacer un corazón, los dos nombres de ustedes dos, ponerle una velita rosa, vos lo querés hacer vos, eso estás haciendo un pedido de unión. Y si el universo lo considera, eso va a ser para vos. Pero no necesitas ir a alguien que te lo haga. Eso es lo que digo. Cuando vos vas a alguien que te lo haga y que te cobra una fortuna y que te dice volvé dentro de tal día, no, no está bueno. Eso no está bueno porque aparte te cree... Pero para ser casero en la casa porque sentís que tu marido está un poco distraído. Está muy bien. Además de ponerte linda, bañarte, maquillarte y estar divina como vos. Igual viste que no me da besos. No, 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 es verdad. Bien. Eso, que hay alguna cosa... Muy, muy lindo que lo podés hacer y lo recomiendo ahora para septiembre que viene el mes de la pareja. Vos podés tomar dos ramitas de lavanda. Viste que las lavandas son divinas, son violetas divinas. Riquísimas. Sobre un corazón que haces con el nombre de tu pareja o una foto de ustedes, la cruzas... ¿Viste que se usan los broches de colores chiquititos de madera? Sí, divino. Broche de color en rosa. La palabra es abroche, unan, unión. ¿Y puede quedar a la vista eso? Eso puede quedar a la vista. ¿Cuál es el problema? Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Es una cosa que haces para tu pareja. O sea, cuando vos lo ves diariamente, eso te genera en vos un trabajo de estar bien con el otro. Ahora, esto, si vos no estás en pareja y no te conviene hacerlo por alguien, porque no está bueno. Bueno, podés hacer para alguien que vos suponés que puede ser alguien especial en tu vida, lo que vas a hacer es hacer una silueta. Por ejemplo, haces un corazón y la silueta como en blanco, digamos, con un signo de interrogación y que el universo te considere al que te tenga que considerar. Y podés hacer lo mismo, ramita, todo, con alguien X que tenga que llegar a tu vida y que el universo te lo dé. Pero no visualices a alguien específico, porque quizás vos estás visualizando a alguien en específico y atrás de ese hay otro muchísimo mejor. No te pierdas lo que el universo tiene para darte. Entonces, si estás sola, haces un corazón, la otra parte la dejas con un signo de interrogación, haces las dos ramitas, el brochecito rosa. Si estás con alguien y querés que te pase algo nuevo, también lo podés hacer y lo ponés en la parte de adentro del ropero, te lo pegás y te puede que te pase algo más, porque a veces no pasa nada. Totalmente. Igual te digo, a mí me gusta que las cosas se vean. O sea, lo podés hacer en un portarretratos, que vos entres a tu casa y veas el portarretrato. Si veas las dos ramitas, al contrario, es una cosa maravillosa, buena, algo bueno que vos haces para tu pareja. Y podés pedir, cada vez que lo ves decís, unión de pareja, unión de pareja. Y estás feliz. Mirá, ahí ya tenés un consejo para que el gordo se despierte un poco. A veces ponen las pilas. Bueno, septiembre dijiste que es el mes de las parejas. Es el mes de la pareja, porque es el mes del trabajo y el amor, porque está Virgo, que es un mes de muchísimo trabajo, un signo de muchísimo trabajo. Que me hable de todos los signos que las señoras están mirando. Dale, vamos, vamos que te hablo de todos los signos. Por favor. Vamos a arrancar por Aries. Mirá, vamos a darle una carta. Vos vas a sacar una carta para cada signo. Vamos con Aries, que sos vos. Sí. Vamos con Aries. Y acá tenemos, mirá, Aries, todas las ramitas. Mirá, todas las ramitas que te dije unidas. Vamos con la banda, voy a... Divinas, divinas. Muchísima unión con muchos amigos, mucho festejo y mucho crecimiento y productividad en lo que están haciendo a nivel laboral. ¿Vamos con Tauro? Vamos con Tauro. Vamos a ver si llegamos con todos. Tauro, enamoramiento. Esta es la carta del amor de primavera, el amor adolescente. Muchas maripositas en el estómago para Tauro en esta primavera. Muy bien. Así que, excelente. Vamos con Géminis. Géminis se va a dedicar más al trabajo. Ay, sí. Me está pasando con mi Géminis. Está muy bien. Muy trabajo, trabajo, trabajo. Mucho trabajo, mucho facturar y a mí no me miran. No te... Viste que es un tema. Pero bueno, acá hay mucho crecimiento. Bien, vamos con Cáncer. Maravillosa. Esta rueda de la fortuna que dice que deja que las cosas pasen, la suerte te va a acompañar. Sos de Cáncer. Tiempos positivos para el trabajo y también para el amor. Vamos del otro lado. Vamos con Leo. Acá tenemos una rueda de la fortuna en el amor para Leo. Ay, qué raro. Qué raro, Leo. Viste que Leo siempre le va bien. Moria, Moria Casán. ¿No te das cuenta? Mirá. Odio a Leo. No, mirá, esa es Moria. Le salió bárbaro. La carta de la joda. Aparte, te digo una cosa. Moria es el ejemplo de Leo. Mirá que Leo, de verdad, este año les ha ido difícil, eh. Ha sido un año difícil para Leo. Y bueno, Andrea también es de Leo. Y le va súper bien. Y tenemos un festejo de amor y familia, eh. Se dice, ay, Andrea, todo chupi. Andrea. Vamos con Virgo, que es el tiempo de Virgo. Y acá tenemos acuerdos buenos, laborales y en pareja para Virgo. Virgo habla, se pone de acuerdo, firma y se compromete con la parte afectiva también, eh. Muy bien para Virgo. Vamos con Libra. Libra. Sol va a entrar en Libra. Y Libra tiene que creer en el amor. Esta carta me dice, cree que todo lo que sentís que hoy no funciona dentro de poco, ya llegando a tu cumpleaños, va a empezar a funcionar. Y Scorpio. A ver, Scorpio. Scorpio. Y está para Luli. Mirá, esta es Luli. Luli ahí. Ay, igual de Luli. Divina, divina. Acá tenemos una Eva. Un poquito más de Lola, pero... Acá tenemos una Eva maravillosa, así que Scorpio divino va a dejar entrar todo el amor, el amor que se merece. Hay mucha tentación para Scorpio, así que a disfrutar en el mes de septiembre, porque Venus va a estar en el signo de Scorpio. Cuando Venus entra a un signo, activa la parte afectiva. Vamos con Sagitario. Vamos con Sagitario. Sagitario, bien. Sagitario está como recapitulando, rendereando los temas del amor que nos fueron, a ver si sirven para el futuro. O sea, septiembre los va a ayudar a meterse un poquitito para adentro, para reevaluar y buscar como la salida afectiva indicada. Las personas que están cerca tuyos y sos de Sagitario, es porque de verdad te quieren. Así que escuchalas. Perfecto. Terminamos con todo... Capricornio, Acuario, Pisces, no importa. Ah, no, no, lo hacemos, lo hacemos. Capricornio. Dale, vamos, porque si no nos matan. No, nos matan. Capricornio sale más el dinero, así que le va a ir muy bien con la parte profesional. Aspiraciones importantes para Capricornio en septiembre. Acuario, acá tenemos mucha reparación. Mira, la loba del sexo salió en Acuario. Uy, qué raro. Susana que es la loba del sexo. Es así. Sí, Susana, no lo niegues. Sí, Susana, sos vos. Sí, Susana. Y acá tenemos mucha reparación en los temas afectivos. Muy bien para Acuario. Y por último, para Pisces, Brillando. La pareja es lo más importante para Pisces. Ten en cuenta que al estar el sol en oposición, Pisces tiene que escuchar al otro para salir adelante en sus propios problemas. Así que día 2 todo es más fácil en el mes de septiembre para Pisces. Y la última, antes de dar la recomendación que ahora me va a pasar la productora, quiero que saquemos una carta para Marcelo Tinelli. Dale. Así que empieza ya el lunes. Ahora, ya el lunes. Sí, sí, el lunes. A full. Mirá, Marcelo Tinelli le salió la carta de la política. Esta carta ya le viene saliendo en varios programas. Así que esto es una apertura y va por mucho más. Acá se ve muy bien. Mucho éxito y mucha apertura. Mucha gente poderosa cerca de él. Y la verdad le va a ir, no bien, súper, súper bien. Qué raro, qué raro. Bueno, Jiménez, mil gracias. Siempre es un placer tenerte. Gracias, amor. Y el consejo, yo voy a ir ahora a comprar las ramitas de lavanda que sabrás dónde las voy a conseguir. No, en la planta de lavanda la cortás. Sí, ah, bueno, vamos a ir.